No dejes de sonreír, en Clínica Multidental Redes descubrimos tu sonrisa, nuestro equipo de profesionales de cirujano masilofacial y odontólogos en implantes y cirugías, prótesis fijas y removibles, todo con materiales de alta calidad y maquinaria de nueva tecnología. Si quieres una bonita sonrisa, no dejes de visitarnos en Clínica Multidental Redes, calle Serenata Local 3 y 4, financiamos los tratamientos hasta 5 años, aquí descubrimos sonrisas, teléfono 952-82-4690.